Música Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Escudo Fuerte aquí estamos con un capítulo nomás de Green Soul y bueno, vamos a hacer hoy las tareas diarias también, vamos a formear un poquito, todo eso porque hoy va a ser curiosa las tareas diarias daño infligido por pala si os fijáis, en el capítulo anterior me salieron un montón de palas curioso, ¿no? y aquí, pues tengo que hacer daño con Becamante curioso, también en fin llevo esto dos palas una que está así asada y eso, creo que con estas dos palas tengo bastante y estos dos Becamante es igual espero que sí, ¿vale? espero por aquí tengo algo no por aquí podría coger alguna tontería de aquí nada, prefiero guardarla para cuando vaya al calabozo y lo que sí que me voy a llevarme va a ser un stack de cuerda que me hace falta farmear cuerda me estoy quedando y esto y así me hago una pues una lo diré una armadura de nivel 1 ah, sí esta cosa otra cosa acuérdate, cabeza que es de noche aquí no esto aquí está vámonos ahora sí ahora luego saldré saldré de día y yo me cagaré en todo lo que se menea bebo dos y me voy en fin voy a por cobre sí vamos por cobre vamos a coger un poquito de cobre y hacer cositas por aquí ay carallo, carallo bueno podrían intentar encontrar no eh ah, mira si fijáis ahí arriba recomienda nivel 15 o más ropa de tela o mejor antes no estaba eso nivel 1 oh, curioso nivel 20 o más ropa de cuero o mejor antes no estaba eso eh aquí que pone nivel 50 equipamiento de bronce o mejor jolines eh aquí nivel 40 equipamiento de corte o mejor eh leñe que es una calavera menos jejeje aquí nivel 60 armadura de escamas o mejor jolines y aquí ah aquí no te lo pone eh mmm pillín pillín vale es una cosa que me acabas de dar cuenta hoy si os digo la verdad aquí no pone nada aquí nivel 50 equipamiento de bronce o mejor mmm vale que a lo mejor con de cuero se puede hacer tranquilamente eh aquí aquí no dice nada eh pillín bueno eh tengo curiosidad donde está el el amigo este ropa de tela o mejor si bueno se puede hacer con tela el problema que tienes aquí es los los lobos asquerosos que tienen 70 de vida más o menos ese del lío que tienes ahí ya está porque el guardián si mete mucho pero bueno con cuidado te lo haces pero el problema que hay ahí son los lobos asquerosos bueno vamos para allá eh dejadme un momentito que vea vale si está ahí está así bueno os recuerdo una cosa eh tengo un kean vale tengo un kean que aquí está se llama así eh hay hueco todavía somos seis personas vale el que quiera meterse que se meta que me lo diga en comentarios o yo que sé y y lo meteré vale y lo meteré aquí en fin vamos para allá y y que sea lo que sea vale escondijos nocturnos no creo que encuentre aquí ninguno si os digo la verdad me hace falta coger esto por un lado esto también esto también palitos también porque si no mal asunto está masqueroso vale hola hasta luego otro depreso vamos a darte amor semilla bueno de momento la llevo si le tengo que tirar la tiro bueno poquito poquito si mira me voy a salir sabes porque te he visto tarde me he dado cuenta tarde de ti así que voy a pasar de ti entro con andarse en la mano por si acaso pero ya está me he dado cuenta tarde de venga hacemos así 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 y así bueno me parece curioso que aquí te diga nivel 15 y con ropa de tela cuando tienes aquí pesados que te vienen a acosar más que en en las zonas de nivel 1 hola vale escuchando un rugido de los caballeros o eso ah estaba aquí al lado estaba ahí al lado el guardi indongo señor guardi indongo me puedes dejar en paz yo a usted no le he hecho nada ah bueno si a lo mejor te he insultado a lo mejor he cogido y he matado a tu papi también pero como me estás persiguiendo el otro me salgo y ya vuelvo a entrar ay mamita me guau vale creo que ya puedo hacerme me puedo hacer un pico ¿no? estaría bien hacerse un pico y hacer algo útil sí venga vamos a picar me queda poco ya para hacer la misión de la pala y pasar la pecamante con una pala era suficiente eh pero no pasa nada todo va bien vale terminada luego la hago vámonos a no voy a coger la de becamante ahora hay que hacer esta Y, espérate, ponte esto Si no, manrollo Tío, colega, masodonte, compañero Vale Y luego cojo y abro los cofres Bueno, vamos por acá Vamos por acá, vamos por acá Eso de ahí que es Para darle amor Ah, es un lobo, no pasa nada Se lo merece Bueno, 50 Vale De ahí me podría coger e irme a Por el guardián, te lo digo la verdad Y darle amor con Sí, podría A ver qué tengo ahí Lobo y un maldito Vale Y vale Poco a poco Me hace falta hacer daño Y es que se haga de día ya Ven aquí Venga Vamos a ver Ajá Venga, hasta luego Compañero Compañero, masodonte Bueno Sí, voy a abrir primero el cofre A ver lo que hay A ver Ah, es un tontito Bueno Como no quiero llamar la atención del otro Voy aquí Que me voy al tontito Me pongo esto Para que no me vengan a molestar Y a ver Allí tuvimos suerte Encontramos varias armas Bueno Me llevo esto y esto Esto tengo demasiado en casa Ahora mismo Vale Entonces no lo voy a coger Porque no doy abasto Básicamente Siempre me quedo sin Sin cobre Y tengo un montón en casa Oh no Mi pantalón bonito Me están rompiendo Joder Es que no quiero coger más Ay Bueno No hay que dejar cosas Siempre igual Quiero una mochila más grande Por favor Quiero cogerlo todo Quiero cogerlo todo Y no doy abasto Voy a dejar esto un momento Y eso también Vale Dejarme dos segundos Quiero Primero voy a ponerme esto Vale Vamos a ver Voy a hacerme Esto Y voy a hacerme esto Eso y eso Me pica la nariz Vale Ahora Esto No Que llevo una antorcha Es que no sé Lo que es una antorcha Tío Ay Me quedo Porque me he quedado Allí enganchado Déjame Mira señor Vaya a ser feliz espárragos Déjeme vivir Déjeme tranquilo Vale Tranquilo Me deja tranquilo Y todo irá bien Pero no Usted es muy pesado Y me tiene que molestar Cuando estoy colocándome las cosas Y haciéndome mis cositas Mira Si te estoy de día Vale Me cambio el pantalón Así lo tengo todo nuevo Entramos Y ya está Pero por favor Que NPCs más pesados Bueno Vamos por aquí Vamos a coger Lo que he dejado por aquí Que es esto Y esto Eso ahí Esto lo voy a dejar ahí Que no me interesa Y esto también Porque básicamente Ya he cogido Lo que tenían que coger Vale A ver si acabo La misión dichosa Hay mucha gente junta Vale 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 ¿Qué hay aquí abajo? Un lavito Un lavito No se me ha visto el oso Bueno Vamos bien Vamos bien Vamos haciendo cositas Ahora me pone a formigar Un poquito más Pero bueno Esto La cadena me hace falta Ha sido así Esto también Y esto Bueno Ahí está Tengo ganas Ya de acabar El tema De tortura La verdad Tengo una gana De acabar Así que De tortura Que no veáis Por lo menos Meterle ya Todo lo básico Las cadenas Los cinturones Yo los tengo Una daga Esto ya Paso 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 Los cinturones Yo los tengo Voy a pasar De los Señora Le parece bien Atacar a una Pobre persona Indefensa Que está quieta Sin hacer nada ¿Qué? Ahora corres Ahora corres Ven aquí Venga No huyas Guarindingi ¿Qué guarindingi? ¿Qué guarindingi? Le cuentan Lo que valen Las cosas Y dices ¡Ostras! Me voy corriendo Tengo miedo Este es un leproso Normal ¿Verdad? Sí Está masqueroso Venga Ay Es que no puede ser Con esta gente En serio No Eso es un leproso Un maldito Un maldito Leproso Y maldito Vale Me voy por aquí abajo Para pasar del maldito Y atacarle A él Agachado Ahí estamos Ah mira Subido del nivel El nivel maravilloso Venga Fuera Vamos a seguir cogiendo cobre Me faltaría un palito Un palito Pero bueno Pero bueno Para hacerme un hacha Coger madera Todo estaría guay Sí Vale A ver Vale Yo tengo el hueco Esto Aquí Y esto Fuera Ay Venga va Poquito a poquito Lo que sí que no Ay pesado Por favor No tío Porque Eres un cansino Yo estaba muy bien Sin ti Estaba haciendo mis cosas Ah Decimos se rompe No puede ser Se ha roto Esta pieza es una M Jalines En serio A ver No tengo Ni curas Suficientes Ni Ni ganas Ni armadura Para pelearme Con un tío De esos Daño Sí que tengo Daño Sí Pero ganas No De rodillas Sí 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 Me llevo el mes de rodillas Ahora mismo Mañana 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 Me pongo de rodillas No sé Me pongo aquí La 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 Viendas que él viene Yo me voy aquí Cojo este palito Y me pongo aquí Venga A ver si picamos esto Señor Déjeme Yo no le molesto Usted a mí sí ¿Por qué? Porque me viene A molestar Y yo solo le estoy Trabajando ¿No ve que estoy Trabajando señor? Estoy picando Estoy minando Estoy haciendo mis cosas Yo a usted No le estoy molestando Para nada No sé Qué hombre Más antipático Tío Qué hombre Más antipático Vale Es un señor Muy antipático No Pues entonces De ese paso ya Señor Usted es muy 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 antipático Quiere que me ponga De rodillas Para saber Qué quiere hacer Me quiere atacar Yo qué sé Tío Es mala gente ¿No? Yo digo yo Que son unos Acasadores Y tú me lo dices De rodillas Eso suena muy mal ¿Eh? Señor Qué da merueñas Asqueroso Venga va Voy a subir dos para acá Voy a bajar Y voy a picar Esos dos Pero qué mala gente En serio Míralo Ahí viene Ahí viene Maleante Me guste Muy maleante Venga Por favor Quillo Vamos Venga va Pica 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 Hasta luego Venga señor Me voy a seguir por aquí Y me cambio ya de zona Hasta luego Con todo mi cariño Y todo mi amor Y todo mi Ni eso Ni eso Sí Voy a esperar Esos 14 segundos Que se Que se marchen Y voy a coger Y voy a abrir Esta Bueno Bueno Oye Nada mal Eso no tengo que fabricarlo Sí Y lo bueno es que esto se va aquí Se va aquí Bueno A ver si hacemos la misión Esta Dichosa Que nos queda poquito Venga Vamos aquí mismo Aquí los bichos No son muy No tienen mucha vida Así que bueno Vaya Paso Pero bueno Tenemos estas tareas diarias Que en este caso Me piden hacer daño A base de bien Me quedé la Cogete el palito Porque según El pico Está a punto De romperse Qué mala gente Vale Yo sigo aquí Haciendo de las mías Cogiendo mis cositas Vale Esto Está ahí lleno Ay Qué bonito todo No sabía Que se iba a romper Es que soy muy listo Sabía que se iba a romper Y ya está Bueno Vamos a buscar más gente Oye Tú no eres gente Tú eres tonto Vale Coger esto Vamos a ver De poquito a poquito De poquito a poquito Y tira porque me toca Viene algo por ahí Muy lento Valor neproso No le tengo miedo Esto me lo tengo que llevar Me cago en todo Y no tengo espacio Tengo que romper la pala Semilla Vale señores Quiero dar amor Es por ese guiándote no Es el guiándote no 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 Bueno señor guiándote A usted no quiero darle amor Pero a lo mejor me viene bien para A ver Dejadme No sé yo Espérate que me viene un tonto Que me viene un tonto Que me viene un tonto Tonto Por tonto A ver Fuera Vamos a Comer un poquito más Me alejo un poquito A ver Es para hacer la misión Quiero acabar el capítulo Por lo menos haciendo la misión Dichosa Vale A ver Uh Ay mamá Que me han dejado en la Mimi En la Mimi Niño No toques ahí Ahora sí Vale A ver Que venga el señor Ala Veamos eso El que hago me lo tengo que llevar Ah Que asquito Hola Ala Me llevo esto Me llevo eso Me llevo también eso Y me llevo estas dos cosas ¿Por qué? Porque yo lo Jolines Me quedan todavía Mil y pico De daño Me cago en todo lo que se menea Jolines Jolines Vale Ahí tengo un estar ya de eso A que se Vamos a buscar por aquí El cofre ¿Cuál era? ¿Era este? No ¿Era este de aquí abajo? Hemos hecho un ojo Al cofre ¿Por qué no? Me quedan mil de daño todavía Mil de daño Pues es que tampoco hay nada Eh Señor Venga aquí Eh maldito Ven aquí Es que tampoco Que digas Oh sí Aquí hay un montón de cosas interesantes Sí Oh sí Qué bonito todo Venga señor Fuera Eh Nada Ah un poquito saco Venga va Vamos a abrir el cofre Va que tela Con queda eh Con queda Me cago en todo Ven aquí arriba Ven aquí arriba Venga va Ven aquí Venga hasta luego Venga hasta luego Siguiente Es que tengo que hacer esta dichosa emisión Y luego podía gastar la pala Que tengo ahí Echar una eme Vale Fuera No lo quiero A ver Que hay aquí Venga Ven aquí Ya voy a saco No 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 Otro Otro no Joder Bueno Es que otro más no quiero Otro más no quiero No me hace falta matar otro Tengo Voy a salirme Ay 27 minutos Quiero hacer la emisión Para que veáis lo que me sale En otro cofre Y ya está Pero Jolines Jolines Que pide mucho daño Bravo Maldito Otro tío Otro tío de esos ahí A ver El cofre lo puedo abrir perfectamente Lo puedo torear Y Y ya está Venga Que ya queda poco daño Matamos a este Ya está Matamos también a este Vale Me lo salgo fuera Vemos lo que toca Y ya entraré aquí Para coger los objetos Que no he cogido Ni lo que me quito de encima Porque a lo mejor me quito Las vallas Y todo eso Vale Mejor me quito las vallas Me quito el pico Y cojo unos objetos más Y intento marear A los otros dos Y ya podía coger Incluso gastar la pala En fin Vamos a ver Lo que toca aquí Oh Bueno Si es de cobre No, de bronce Que diga No, cobre Es cobre, perdón Bueno Nada mal Porque esto es lo que Es que Fíjate Yo quiero la mochila Yo quiero el martillo Yo quiero la guaja esta Sí Quiero cosas bonitas Y no Es que Lo mejor que puede salir Una mochila Ostras Las espadas La hacha esta Bueno Lo dejo por aquí Que ya llevamos media hora Y esto no es un carabozo En serio En fin Si no me gustó el vídeo Ya se olvidó de dar un like Suscribirse y comentar Y nada más que deciros Que un saludo Seguimos felices Y adiós ¡Suscríbete al canal!